En el capítulo anterior de Vagabunda Mochilera Creo que tengo faringitis ¿Puedes darme un antibiótico? Y me dijo, sí Ese cabrón me está siguiendo Stop this in me, ¿ok? Digamos adiós a esta bella vista de las pirámides Y sigo sin saber qué es eso Adiós, guisa Te extrañaré, bella vista de pirámides Vagabunda Mochilera ¡Egipto! Y una aventura en Jordania El día siguiente me levanté temprano Y me despedí de este bello, bello lugar Pero pues volveríamos al hostal de nuestros amigos Que nos gustó muchísimo A Freedom Hostel Y aparte, muy temprano iríamos a Alexandria ¿O Alexandria? Oh yeah, oh my god Una de las ciudades que más me recomendaron en Egipto Todo el mundo me decía Tienes que ir a Alexandria ¿O Alexandria? Es un lugar muy místico Muy antiguo Muy padre Te va a gustar muchísimo Y tienen unos lugares para ver Muy ay, ay, ay Paré a Alexandria Ahí mismo en el hostal Pues me ayudaron a contactar a un chofer El cual me iba a llevar muy temprano Tipo 6 de la mañana, 7 Y vamos a ver lo principal Y después nos regresaríamos Para dormir en el hostal Primero que hice No saquen su celular No graben Y ahí van las chinas a grabar todo Aparte me andaban tomando fotos Así que si me tomas fotos Yo te grabo La azul fue la que me tomo fotos ¡Oh! ¡Oh! Acabas las catacompas Está bien padre aquí adentro No sé si se escuchan eso Es el momento de salir del agua Y es súper profundo Me está diciendo el conductor Que este bello vestido Se llama Galabella Galabella o Abaya O Abaya Abaya, sí Para que sepan Galabella Hijab La primer parada El primer lugar que de ley Tienes que visitar Si vas a Alexandria Son las catacumbas Que se supone que no te dejan grabar Está muy raro Porque yo entré Y no me dejan grabar Entonces dije Bueno pues no voy a grabar Se van a quedar para mis ojos Para que los sexys vengan Y se motiven a venir Y sale el guardia Y me dice Foto, foto Y yo Ah, no, no, thank you Y luego pues me salgo Y veo que llega un chino Y le dice así como Foto, foto Y ya el chino empieza a grabar Y luego le cobra el guardia Así como diciendo Eh, paga Y así como de Entonces en todos los lugares Puedes tomar fotos Nomás que tienes que pagar No sé si sea soborno No sé si sea un pago extra El vigilante Pero pues si te dejan Nomás que te van a cobrar Se llama el santuario Y parece como una especie De interior Catacumbusco Esos lugares subterráneos No se miente tricos Pero me vengo a quedarme Con esta ropa Oh my god Las catacumbas Donde no nos dejaron grabar Hace cuenta que tiene Muchos hoyitos de este tipo Infinidad, como 300 Ah, no hay nada Mirad cuáles son los escalones Vamos al castillo bellísimo de Alexandria O Alexandria Y ahí bien seguro Y el castillo Y yo Ay, qué padre El mal mediterráneo Qué bello Está el castillo Oh, miren la entrada Vamos a ver Qué onda en ese museo Y llego Y pues entró Este museo Que es de pescados Y así como Esperando que Que sea la entrada Al castillo Y después me doy cuenta De que no Que no Va a ser un museo De esculturas Y de peces Dessecados Por recetas Deliciosos Y tan amigos Y de este lado Se encuentra El mar mediterráneo Parecerá Dentro del castillo Hay un museo De pescados De pájaros Y peces Llegó toda la diferencia De este Y de la otra Ya después O sea Me salí al museo Y fue como Maldita sea Yo pensé Que estaba la entrada Y luego ya atrás Me di cuenta De que estaba La entrada oficial Del castillo El castillo Está precioso Inmenso Había mucha gente Como de graduación De que se fueron A tomar fotos Después de graduarse Los muchachos Esos muchachos Que le echan ganas A la vida Y había mucha gente Tomándose foto Parejitas Todo Justamente La parte de atrás Está la entrada oficial Estos cabrones No me dejan de ver Y así Todos los días Lo que puedo apreciar Aquí es un lugar De graduados ¡Suscríbete al canal! 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 había una vista impresionante, era un lugar muy bonito para estar, entre esto y las catacombas a mí me encantó de Alexandria, también pude apreciar de Alexandria que es una ciudad muy antigua, se entiende por qué la importancia, fue de las primeras ciudades que se fundó en Egipto, que era una ciudad muy grande y muy importante, obviamente tiene su castillo propio y bello. Ahora estamos en la librería de Alexandria, la más importante de todo Egipto, y la más grande y la más perrita. ¡Van que es un libro! ¡Qué bonita! La sema que no podemos leer porque no entiendo nada. Se me está quedando la banda en la cabeza, ¿no? El hijab. Y una chica me ve y estaba preocupada y me empieza a hacer señas como de, ¡Ey, ey, se te está viendo el cabello, se te está viendo el cabello! Le digo como de, ¿me lo pones? Y ella me lo pone. Empieza a hablar en árabe. ¡Ay, con solo la que hay aquí siempre es un pedo! Habla en árabe y yo no sé qué responderle. Y ya después le digo así como de, ¡Thank you, no! Y me dice, ¡Ah, ¿me dice eres musulmana? Y yo, ¡No! Y me hace, como que me dice así como de, ¡Eres muy bonita! Y como que le gusta mi cabello. Me puse el hijab y ya me vine. Me preguntó mi nombre y ya se lo dije. Pero es muy curada como cuando tengo esto bien puesto, tengo ropa de aquí, todo el mundo piensa que soy egipcia. Un señor así me dijo, ¡Es que tu cara es como de egipcia! Tienes facciones. Y es que los mexicanos pues tenemos facciones medio parecidas, ¿no? Tadichatita, cara redonda y así. Y me dice, ¡Y también tienen pirámide! Pues pues sí, quieras o no, pues sí tenemos poquitas similitudes con los egipcios. O por lo menos su tía sí. Que llevan varias personas que no solamente por mi ropa, sino por mi cara piensen que soy egipcia. Mi parte favorita del día, la comida. Me volví demasiado fan del Koshari. El tiempo que estuve en Cairo me di cuenta que era una ciudad pues metropolitana, antigua. Egipto es un pueblo que ha sido invadido muchas veces. Ha sufrido muchísimas guerras, grupos como Isis. Sin embargo, eso no le quita su belleza, no le quita que tenga gente súper linda, súper amable. Sentí como que muchísima gente está dispuesta para ayudarme y eso fue muy bonito. Aparte que la comida está barata y la ropa está bien cool. ¡Vagabona mochilera! Me llego a las 13 de marzo. No he dormido bien. Por lo bien, el dormitorio compartido. Me tocó una muy mala cama, me tocó la cama que está entrando. Toda la gente que entró y salía, tu tía se generaba. Nunca se no dormí nada. Tu tía es muy sencilla con el sueño, neta. Necesita dormir, si no, está así toda. El día de hoy vamos a tratar de conocer Old Cairo e Islami Cairo. Son zonas muy bonitas, muy emblemáticas de Cairo. Aparte de que las mezquitas están ahí, ahí, ahí. Me hicieron ponerme esto y quitarme los zapatos. ¡Gracias! 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 Hay gente que me comentó en Instagram que les da miedo a la gente que es musulmana, ¿no? Porque pues están todas tapadas, así. Gente súper buena. La neta, Estados Unidos, el gobierno en general, las películas nos han hecho creer que son terroristas o que son gente mala. Y pues en eso sí, la neta, todos en Puerto, súper amables conmigo. Cuando quiero grabar y cosas así, me dejan hacerlo mientras sea con respeto. Si te regañan es porque estás faltando el respeto a su religión, ¿sabes? Y estás en algo incorrecto, pero no son groseros. Creo que estos viajes me ayudan para cambiarme la perspectiva de la gente y no juzgar a nadie ni por su religión, ni por lo que piensen, ni sus creencias. ¡Gracias! ¡Gracias! Es una paloma aquí atrapada. Les juro que cuando me voy a empezar a hacer el pupurru. Oigan. Es como si me dijera, ¡libérame, por favor! ¡Libérame! También me angustia saber que a lo mejor se las comen. Quería entrar aquí y me dijeron que solamente pueden entrar por aquí los hombres Supongo que por lo de la faldita Metí un café que se miraba muy cool Y obviamente pedí mango juice porque es lo mejor del mundo aquí Mi amigo me dijo que muchas veces aquí el agua que te venden es rellenada Espero que esta no sea así Digo, estaba nueva la tapadera, pero de todos modos ya me quedé con la duda Fuimos a Han en Halili para grabar un video muy bello que les hice a ustedes El cual lo van a ver el próximo miércoles No, 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 no No, 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 no Oh my God, no, no, no ¡Son bien chiquitas! Este sándwich de falafel es de las cosas más ricas que probé en este viaje. Sé que no lo parece, pero está delicioso. Como la verdad sí soy bien fan de estas cosas, me pedí uno. ¡Wow! ¡Cómo hay gatos aquí! ¡Muchísimos gatos! Y después me fui a otro hostal porque quería cooperar hostales. No quería no más quedarme en uno para que ustedes vieran diferentes precios, diferentes hostales, diferentes opciones. Los dos están céntricos, entonces dije, bueno, pues, o sea, Freedom y este nuevo. O sea, es una referencia para que se den cuenta cómo son más o menos los pros, los contras. El precio y la accesibilidad que luego tienen con los extranjeros o con los mexicanos. Incluso en este nuevo hostal me gustó muchísimo que había un chico que hablaba español, entonces eso fue muy padre. Ya llegamos a nuestro nuevo hostal. Nunca había visto un elevador tan antiguo. Me llamó mucho la atención, así que dije, o sea, cómo estaban mis axes. Pienso. ¡Qué maldita! ¿Qué maldita? ¿Qué maldita? ¿Qué maldita? ¿Qué maldita? No mames, ¿qué viejo he estado? Creo que rápido para ser tan viejo. ¡Wow! Pues la verdad yo no me quería cambiar de los tal sexys, pero se me hace necesario que ustedes vean más opciones para que compare, ¿no? Tiene mejor calificación, Freedom, que este, pero pues vamos a ver. Lo encontré Tiene la misma mezca Está padre que te hablen en español Ya estamos en nuestro cuarto Se los voy a mostrar para que comparen Hasta la fecha va ganando freedom ¿Por qué? Porque miren, acá está más bonito el cuarto Está más bonita, más grande la cama Más colonial, se ve muy limpio y todo Pero el baño es compartido O sea, tienes un cuarto para ti solo Pero tienes baño compartido, eso no me encanta La chimenea, no me interesa Pues no es cierto, pero ok El cuarto sí está como más bonito Pero saben, esto sí súper apesta Internet 5 por hora, o sea, el internet no es gratis Y esto no está padre En el otro lugar, en Freedom es gratis Y aquí las visitas son hasta las 12 Y en Freedom, pues puedes tener visitas todo el tiempo y no hay pedo Pero pues bueno, yo nomás quería comparar Para que ustedes tuvieran más opciones y dijeran Ah, pues no, pues si tienes razón a ti, está mejor el otro Pero una noche está bien Este día pues tu tía no quería fiestearla así muy hardcore Me acabé de recuperar y todo eso Le dije a Fatina, pues la verdad no tengo ganas de salir Y nada de eso La verdad, pues no va a caer mi hostal Me dijo, oye, ¿por qué no le caes a tu hostal? Que pues estás a 6 minutos a pie Echamos unas drinks Ahí así quieres comprarnos Es como aquí que hay Oxxo y vas a una tiendita O hay 7-Elevens o tiendas así Si quieres comprar cerveza Tienes que ir a una cervecería especial O sea, un lugar donde venden nomás cervezas O licores, una licorería Vamos a la licorería, compramos unas cervezas Siempre llegan en los hostales pues gente nueva, ¿no? Entonces entre esas Luego yo estaba comiéndome mi cochari bien a gusto Y llegó un californiano Empezó a sacar plática, era súper buena onda Este nuevo amigo gringo Pues supo que yo era youtuber Y pues al final Pues como es tradición Por culpa de este cabrón Les tuve que decir que era youtuber Y ahora está viendo Buen Apetit Porque siempre es mi mejor carta de presentación ¿Ah? No sé ¿Ah? Hombre, pues nada No pasa nada que sepan que soy youtuber Nomás fue como Ay, qué padre Y yo, ah, gracias Bien, bueno, ¿y qué más me cuentas? Y ya, no, no fue la gran cosa Pero lo que sigue la historia Se los voy a contar En el próximo capítulo de Vagabunda Mochilera Egipto Bye Es la primera vez que me despido No, en Vagabunda Mochilera Y en el próximo capítulo de Vagabunda Mochilera Bueno, me quito mi pasaporte No sé qué pasó No sé qué hice mal No sé si es porque estoy sola Me revisaron todo Todo, sex, todo Quiero subir este cabrón No me deja Nomás quiere venderme el tour Vagabunda Mochilera Y en el próximo capítulo de Mochilera No sé si es非 No sé si es O NO No sé si es